Yo creo que acá en San Carlos esta debe ser como la tercera, me parece, manifestación pública que hemos hecho, o más, en el 2018. Hemos hecho actos en diferentes lugares, pero esta fue la más participativa. Más participativa tanto, bueno, de todo el movimiento provida de la ciudad, ¿no? Así que, muy agradecidos a la comunidad y a todos los que se manifestaron, se expresaron aquí en la ciudad. Claro. Diego, esto se va a tratar prontamente en Cámara de Diputados, Cámara de Senadores. En el 2018, cuando se abordó, la ley no salió. No. No salió. No. Bueno, en esta oportunidad se han modificado los nombres y las posiciones, incluso dentro de un mismo partido y miradas distintas. Sí, sí. Mañana empieza la discusión en la Cámara Baja, mejor dicho, en las comisiones. En las comisiones van a escucharse los discursos. Hay 25 seleccionados en favor del aborto y hay 25 seleccionados en contra del aborto. Y, bueno, se pasarán uno a uno, se escucharán los argumentos que son excelentes, los de provida son extraordinarios. Ya lo hemos escuchado en el 2018, pero parece ser que no vale mucho la argumentación, sino que vale la onda, vale la tendencia, vale la época, lo mediático, lo actual. Se le da curso, se promueve el aborto, es la idea de que el aborto salga, entonces no se escucha mucho. Pese a eso, en el 2018, los senadores fueron contundentes. Ellos sostuvieron que no y votaron y así salió, que no. No, hoy, curiosamente y capaz, por esa onda que existe, se vuelve a insistir en el proyecto de aborto, quizás con algunas modificaciones, más alguna zanahoria y adelante, para tentar a los provida, como son las dos cosas que quieren, que promueven o quieren tentar a los provida, es una, es el tema de la objeción de conciencia, que se permite ahora, pero aunque debe garantizar el sanatorio que el aborto se haga, pero el profesional médico puede excusarse, negarse. Y el otro, el otro argumento, tendencioso y para mí es tentador y que está envenenado de malas intenciones, son los mil días a favor de la madre en vulnerabilidad. Porque si hubiese sido así, de verdad ya lo hubiesen sacado a este trámite en marzo, pero no lo hicieron hasta hoy, y lo tienen ahí, lo llevan junto con el proyecto de... ¿Qué son los mil días? Tengo una idea general. Los mil días son una suerte de medidas de orden económico, de acompañamiento a la madre en vulnerabilidad, a los efectos de que pueda garantizar el nacimiento del niño, el alumbramiento. Entonces, para las madres que están en situación vulnerable y quieren tener el bebé, van a contar con el Estado el apoyo necesario para llegar al alumbramiento. Bien. Omar Celiajel también es pastor de la Iglesia Evangelica Congregacional. Omar, ¿ustedes están a favor de la vida bajo cualquier circunstancia? Digo porque, ¿qué es lo que pasa si hay una nena de 11 años que está embarazada? ¿Ustedes también están a favor de la vida y no están de acuerdo con que sea un aborto? ¿O si corre el riesgo la vida de la mamá, también están a favor de la vida? Yo creo que en esa circunstancia puede variar un poco la visión. No. Yo personalmente digo, si el médico realmente ve, porque yo tengo esto presente, esa mamá quizás tenga cuatro o cinco chicos más, llegado que realmente científicamente se compruebe que la madre corría riesgos, eso creo que es algo que clínicamente o científicamente hay que decirle. Pero si es por otra razón, creo que no aportamos a la vida. ¿Si es fruto de una violación? Yo creo que hay un acompañamiento psicológico que esa persona lo puede superar también, porque hay experiencias y testimonios que quizás en el momento no se piensa, pero cuando pasa el tiempo le trago un montón a la persona. Vimos el otro día, creo que Viviana Canosa, algo así puede ser esta, la computadora esta, que tenía tres invitados, una persona adoptada, una persona que adoptó y una que realmente iba, perdón, una que abortó y una que quiso y no pudo, y realmente decía que es un trauma muy fuerte superar, por ejemplo, vos abortás hoy y de aquí 7, 8 años pasan y ves un pibe de 7, 8 años y decís, podría ser mi hijo, ¿no? Entonces yo creo que hay muchas cosas para hacer, pero por una violación yo creo que sería peor, ya la violación se concretó, ya no puedo volver atrás, pero el hijo que está en el vientre naciendo, luego habrá que tener un seguimiento con psicólogos y un acompañamiento que esta persona pueda subsanar esa situación.